Despacito Quiero mirar tu cuerpo despacito Quiero mirar tu cuerpo despacito Quiero mirar tus cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero mirarte a veces despacito Cuando paredes de tu laberinto Quieres en mi cuerpo tu nuevo espíritu Sube, sube, sube Sube, sube Quiero mirarte a tus pies Quiero mirarte a tus pies Quiero mirarte a tus pies Sube, sube el favorito Favorito, favorito Tú ya sabes pasar Tú subes de mí Hasta tu momento siento Y te olvides de tu laberinto Si te pido un beso, perdámelo Yo sé que estás pensándolo Llego tiempo intentándolo, también te estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa bella está juntándole aquí bam bam Y me va a tener otra parte que tú no te sabes Quiero, quiero, quiero que tú a tu amor aquí te caes Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Y por ese momento, después al viaje Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tu me se despeza De caer malicia con delicadeza Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ni es que se oye, es que hay un propio cabeza Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Vamos a ir despacito Me voy a mirar tu cuerpo 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 despacito Para que te vayas y no estás conmigo Vamos a ir despacito Para que te vayas y no vas a estar andando